Esta carrera la ha creado el señor Norris Ya verás que como quede bien Cae en mi propia trampa No estoy dando cuenta que está perdiendo un ron ¿Puede que te pudo hacer camión? ¿Que te pudo? La crea el Que puto pringao Piller, Piller que no salga No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! Que no, que no Que falso Que falso Que falso Que falso ¿Tú has visto cuál es lo que me ha ganado? ¿Tú has visto? Que me ha ganado por un palmo Por dos dedos Me ha ganado por dos dedos Un parolillo me ha parado Me ha fregado un parolillo Esa es trampa Esa es tener un mal perder Vergüenza ¿Qué es que hace ahí tío? ¡Lala el triángulo tío! ¡Lala el triángulo tío! Da mucho asco te lo juro ¡Adiós pringao! ¡Qué puto! ¿Qué dices? ¿Tú como la ves? ¿No ha mirado? Que cabrón Que cabrón el tío Yo te lo juro que la creo Vete lo que te lo explico Yo puedo estar así todos días eh Qué gilipollas Es que no soy mierda tío Vamos aquí se queda chaval No tío tío que no la río Que va yo se la río Que puto asco da Chris tío Ya está muy bien Que hacer lo que tienes Madre mía que asco da Que asco da tío y la madre y el que está primero dice oh su puta madre me he pegado la hostia de mi vida y uno me pega un susto chaval le he pegado un bote increíble pero si está aquí el desgraciado está él se la ha comido es que me ha estado se la está moviendo el culo mi personaje y me está moviendo todo no encima con el sillín que parece que se le está metiendo todo esta es la del cicler cicler que está haciendo esto me cago en su puta madre ya no hemos hecho un lío me cago en su vida vamos a pensar con nuestra cabeza de hacker a ver por aquí me cago en su puta madre me cago en su puta madre no 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 el tractor grande el tractor grande el fiel master el fiel master que yo ya me lo he cogido pues tía llevamos una moto si venga un muerto entero díos me cago en su muerto un muerto díos corre corre tira por delante corre sencillo aquí déjame pasar que asco da que dios la verdad creo que eso ya двигaba haz ganado el SD que habla calece díos siete vueltas más tío tío espera así que gana ya está ha quedado segundo y no lo admite tío que no, que no, que es el primero tío que no, que se ha caído una ventaja de venga que ya está que lo vamos tú, estás enganado, estás enganado oh no Dios que ha pasado ahi tio que ha pasado ahi y explota ahi me cago en todo jordjordjordjordjordjordjordjordj jajajajaja me cago en el bolet me cago en el bolet dios es muerte y explota hijo de puta Que cojones 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 Esperate Que a pasado Que a pasado Mira 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 mi trucazo Chaval Mira me cago Joder Mierda tio me cago Mira que va pisando El gilipollas este Va pisando Asqueroso Gilipollas Que vamos a atar así todo el rato hasta arriba Hasta arriba Pero no te caigas Pero como lo haces Que hay que acabar mas rapido No hi crack quita del puto hack De los cojones eh Y no manda la pared Mira con eso que de a gusto A mi eres me voy Mierda Mira como me tiren yo La hostia que te llevas Pero tres gilipollas Ya veras Que voy a echar al norri Y voy a quitarlo Luego de abajo A la tercera posición No me gusta eso Que te quita Yo Joderleme tío Que te quita Que te quita Esta es una tienda Esta es una tienda Una muerte que viene a formeada Que te quita de ahí ese gilipollas que te quite que hable la has tirado la has tirado a la montaña la has tirado pero quien esta en el modo espectador si si estas en modo de esto puedes hacerlo gilipollas yo te juro que te voy macho te juro que me voy te juro que me voy en esta gilipollas en este gilipollas en este gilipollas que me quedo en tus muertos hijo de la gasputa joder a la mierda todo a la mierda de azúcar ¡Sí! ¡¿La ha cogido? ¡Dios! ¡La he cogido! ¿La ha cogido? ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! Bueno chavales, os dejare el link en la descripción Para que os podáis descargar las carreras y jugarlas También me podéis enviar un mensaje privado De las carreras troll que creéis Para que las juguemos Y igual saldría en el vídeo También os podéis pasar por las antiguas carreras troll que hicimos Que también las podéis descargar las antiguas Y también pasar por los canales que también están en la descripción Y por último, dale like, pasa el vídeo a tus amigos Y bíjate si no nos das Adiós